El gobierno de Estados Unidos anunció que otorgará 15.000 nuevos visados tipo H2B a trabajadores extranjeros porque no hay suficientes estadounidenses calificados para satisfacer los intereses de las compañías del país durante este ejercicio fiscal que acaba en septiembre. Estas 15.000 personas se añaden a los 66.000 visados que fueron emitidos este año, según detalló en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional encargado de la política migratoria de los Estados Unidos. Los visados H2B están destinados a trabajadores extranjeros que ocupan de manera temporal, normalmente en verano, puestos de trabajo en la industria de la hotelería, en parques de atracciones, en hoteles y en grandes complejos turísticos. Pueden beneficiarse de los visados H2B los nacionales de 83 países, entre los que se encuentran México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, España, Uruguay, Ucrania y Reino Unido. ¡Gracias!